Lionel Scaloni recibió una suspensión de un partido por haber salido tarde después del entretiempo del encuentro pasado de la selección argentina ante Chile. El triunfo final fue por 1 a 0, pero esto trajo un saborcito amargo, algo agridulce para el dueño, el cabeza de la escaloneta, porque esto hace que tenga que pagar además una multa de 15.000 dólares y que no pueda estar presente para el cierre de la fase de grupos ante el conjunto peruano. ¿Quién habló de esto, de cómo se tomó Scaloni? La noticia fue Walter Samuel, uno de sus ayudantes de campo. Lo de Lionel, bueno, está un poco amargado por la situación porque nos consideramos un cuerpo técnico correcto, que en estos seis años casi nunca hemos tenido este tipo de sanciones y, bueno, un poco normal. Quería estar con el equipo mañana y vamos a acatar lo que dijo Comebol, pero normal que esté amargado. Normal que esté amargado, ya lo dijo Samuel, y ahora lo que hay que pensar también es cómo Pablo Aymar, el técnico, de hecho, digamos, arma la formación, cómo establece el equipo. Y lo cierto es que ya estaba coordinada la situación y cómo será esto en base a también algunas ausencias, como por ejemplo la de Lionel Andrés Messi, que fue confirmado para respiro, para tranquilidad de los fanáticos argentinos, que no tiene una lesión de gravedad, sino que fue simplemente una contractura, una sobrecarga en el abductor, que no llegó a ser ni siquiera un micro desgarro. Así que después de los estudios y del trabajo del doctor Donato Villani, junto con el resto del cuerpo médico del seleccionado argentino, se pudo confirmar que Messi no solamente tendrá descanso en este partido, sino que también podría estar presente en cuartos de final. Emiliano Martínez será el arquero, Molina estará en el lateral derecho, Petzela y Otamendi los laterales, perdón, los defensores centrales, Tagliafico, el lateral por izquierda, Palacios, Enzo Fernández o Paredes, y Lo Celso para cerrar el medio campo, mientras que Di María acompañará a Lautaro Martínez y a Garnaccio o Carboni. Esas son las dos dudas que tiene por ahora Lionel Scaloni para cerrar el once inicial. Obviamente digo Lionel Scaloni, aunque quien esté dentro del banco de suplentes como director técnico sea Pablo Aymar, porque el armado lo va a hacer Scaloni. Ojo con dos jugadores que están amonestados y que por ahora hasta semifinales van a tener que esperar para que sean limpiadas estas tarjetas. Y en caso de que no quieran perderse uno de los partidos por suspensión, Rodrigo de Pol y Giovanni Lo Celso. Lo Celso no tanto, porque fue un caso aislado lo del Perón, Rodrigo de Pol al manejar el partido y hablar mucho con el resto de los jugadores, con los árbitros y demás. Hay que tener mucha, pero mucha tranquilidad y manejarse de otra forma. Por lo pronto no será titular ante Perú. Y este es otro de los jugadores que no será titular ni suplente en los próximos Juegos Olímpicos. El Colo Barco, exjugador de Boca y actual futbolista del Brighton. Club inglés que no cedió al jugador que principalmente es lateral, pero que también puede ejercer como mediocampista e incluso como atacante para la cita olímpica en París. Lo que pasa ahora es una cuestión meramente estratégica. AFA va a emitir un último llamado, un último comunicado casi de urgencia, a modo de pedido, para que el Brighton pueda cederlo, teniendo en cuenta que no es una competencia FIFA obligatoria y no tiene por qué hacerlo de manera lógicamente obligada. Entonces, si Brighton cuenta con buena voluntad, lo va a hacer. Es similar al caso de Garnacho lo que pasa aquí. No es tanto como el Dibu, no es tanto como Enzo Fernández, sino que lo que sucede con el Colo es que necesita sumar minutos y adherirse bien a la pretemporada del conjunto inglés para poder estar de la mejor manera y rendir futbolísticamente como se lo piden. Hubo un caso emblemático dentro del fútbol argentino que tiene que ver con una dirigencia que, desde que asumió, se maneja de la mejor manera posible. Vélez Arfiel hace paso ejemplar tras paso ejemplar y en este caso tomó una decisión excelente que tiene que ver con las casas de apuestas. Dio de baja un sponsor que tenía que le significaba un contrato de 400 mil dólares con una casa de apuestas online. Sponsor, además, de la Copa América, de la Eurocopa y de la selección argentina. Un gesto increíble contra la ludopatía, contra también la lucha tanto infantil como adolescente contra el juego ilegal, porque esto es totalmente ilegal. Los adolescentes y los menores de edad no pueden jugar de ninguna manera y, sin embargo, lo hacen por ciertas restricciones fallidas que tienen las casas de apuestas. Un nuevo gesto impecable que tiene Vélez Arfiel para con la sociedad. Gracias. 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 Gracias.